Es una satisfacción poder contar con este equipo y como yo siempre digo, esto tenemos que trabajar sobre la prevención y con el apoyo de todas las entidades que de alguna manera siempre nos encontramos juntos, como ser Aeroclub, que es una cosa muy importante, disponer de todas las instalaciones para que en un hipotético caso de incendio podamos combatir, tener base acá y poder combatir en forma eficiente de los incendios forestales que son problemas serios en todo el país. ¿Cuál es el área que abarca la jurisdicción en donde estaría este avión? En principio este equipo viene para cubrir todo el norte de Entre Ríos, centro y sur de la provincia de Corrientes. No quiere decir esto que pueda atacar esa zona, puede ir a Bellavista, puede ir a otra zona, de acuerdo a las necesidades que tengan otros sectores de la provincia, inclusive de Misiones. Sí, sí, correcto. Me voy a presentar, yo soy Martín Racine, soy gerente forestal de CENI, la empresa forestal conocida aquí en la zona. Y quería agregar a lo que decía Mario lo siguiente. En la provincia hay destacados cuatro aviones para atacar los distintos focos que puedan haber en la misma. De los cuatro, uno está en esquina, dos están ubicados en el portal de corrientes en Misiones y en el portal de corrientes en Entre Ríos. Pero en la provincia de los dos que están destacados, hay uno que está aquí en esquina y es la primera vez que esto ocurre. Esto para nosotros es muy importante porque muestra la importancia que ha cobrado la forestación dentro de lo que es nuestra región. Hoy día hay muchas empresas forestando, la dirección de recursos forestales lo ha anotado y gracias al trabajo, como dice Mario, del consorcio forestal que preside Mario, del Aeroclub, de algunas empresas privadas, hemos logrado coordinarnos para tener por primera vez el avión hidrante aquí en esquina. Bueno, en base a estudios y demás, ¿cuál sería o cómo estaría nuestra zona con respecto a las posibilidades de incendios forestales, con respecto a la temperatura, la época del año y demás? Bueno, la época del año sin duda que es bastante compleja porque la temperatura, que es uno de los principales promotores o digamos iniciadores de los fuegos, es alta, en verano es alta, por eso se destacan las temporadas de combate principalmente en verano, el avión no está todo el año sino solo en verano. Bueno, la dirección de recursos forestales emite un comunicado diario donde se muestra para las distintas zonas de la provincia, entre ellos la nuestra, cuál es el índice de peligro de incendio. Hoy día con las lluvias que han acontecido el índice es medio, pero rápidamente, si hay un viento norte y si hay temperatura alta, rápidamente pasamos a índices de extremos o muy extremos, con lo cual hay que estar realmente muy alertas, aprovecho el espacio que me das para convocar a todos los productores, ganaderos, también forestales o gente que vive sobre las rutas o que pasa por nuestro pueblo, para que realmente teme conciencia de esto. Cualquier este fueguito que yo dejé prendido en un momento como este puede ocasionar un incendio muy grave con cuantiosas pérdidas. Así que creo que todos tenemos que tomar conciencia que en el verano tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que avisar si vamos a hacer una quema, tenemos que estar con nuestro vecino diciéndole, mirá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello con el fuego, porque es la única forma de mantener controlada la situación. Bueno, quiero agregar que estamos trabajando en conjunto con bomberos de esquina y que todo esto de tener el avión en esquina viene desde arriba, desde el plan nacional de Nación. Así que estamos bajando Nación, provincia y en el pueblo, nuestro querido pueblo de esquina. Bueno, Lalo, para cerrar. Bueno, buenos días a toda tu audiencia, Eduardo. Sí, un gusto de recibirlo, apoyar, como dijo Juan Manuel, quien es el presidente de acá del Aeroclub, que está al servicio de todas estas necesidades, que ojalá que no sucedan, pero la prevención es lo más fundamental ante todas estas cuestiones. Y acá como se detectó, como decía el ingeniero, una zona caliente, y esto es lo que hace que este avión venga y haga base acá en esquina. A Dios gracias se le puede brindar los servicios, la pista se está manteniendo y las instalaciones a disposición de toda esta gente. Técnicamente, ¿el avión qué se puede comentar? El avión es un avión polaco, es un avión dromader con, como ustedes verán, es un motor radial que tiene una capacidad de carga de 2.000 a 2.500 litros y abastece, digamos, toda la gente bombero en lo que hace a la carga de esa tolva donde lleva el agua para combatir el fuego. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias, buenos días. Roberto Rojas, del Ministerio de la Producción, tiene que ver con incendios forestales, una importante reunión en nuestra ciudad. Bienvenido, y bueno, ¿qué nos puede comentar con respecto a lo que está pasando hoy? Bueno, muchas gracias. Lo que estamos haciendo hoy aquí es una reunión informativa para establecer los protocolos de uso del avión hidrante, que es un recurso que viene del Sistema Nacional de Manejo del Fuego a la provincia. En este momento tenemos toda la provincia cubierta bajo el radio de acción de los aviones hidrantes, dos dentro de la provincia, este de esquina, uno en Riachuelo, y dos aviones que están, uno en Apóstoles y otro en Colón para cubrir la costa del Uruguay, digamos, la provincia. Nosotros lo que venimos a hacer hoy es establecer una metodología, una mecánica de trabajo para el uso del recurso, digamos, que tiene algunas particularidades, como por ejemplo una persona que va a estar específicamente para el despacho del avión, cómo va a ser la provisión de agua. Son cuestiones bastante particulares, teniendo en cuenta que es un medio aéreo que tiene algunas normas de aeronáutica para el funcionamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a buscar aclarar en esta reunión. Con respecto a lo que tiene que ver la provisión de agua, bueno, coordinar con Handy seguramente, con los dueños de la forestación y demás, ¿no? ¿Debe ser complicado coordinarlo? Claro, lo que nosotros estamos trabajando es con pistas de particular, en este caso dos pistas aquí en la zona, y el aeroclubo en este caso. La provisión de agua en el aeroclubo la tenemos prevista con los bomberos voluntarios, también es una cuestión a coordinar, y en los predios particulares, en las pistas de particulares, más que todo coordinar el tema de la provisión de agua, ¿no? Nosotros, la provincia ha adquirido unos sachets, que se llaman, para el reservorio de agua, y de ahí la posterior carga en los aviones, digamos así funciona. Con respecto a la cantidad de hectáreas forestadas en la provincia o acá en esta zona, y por supuesto a los grados de complejidad en cuanto a la temperatura y demás, en cuanto a posibilidades de incendios forestales. Sí, así es. Esta zona, para nosotros, esta es la cuenca suroeste, digamos, desde el punto de vista de nuestra planificación de actividades en la zona, y lo que aquí tenemos alrededor, entre goya y esquina, alrededor de 15.000, 17.000 hectáreas forestadas. Entonces es un patrimonio muy importante, digamos, de los productores de la zona, y lo que nos obliga a establecer un mecanismo de protección del cual los aviones hidrantes son una parte. Nosotros aparte tenemos que trabajar con bomberos, adquiriendo el equipo a los bomberos, capacitación a las brigadas de incendios. Tenemos que trabajar en la parte de concientización, digamos, charlas de capacitación, y lo que es la parte de trabajo conjunto, digamos, entre la provincia y los privados, para coordinar y tener todo, hablar todo un idioma único a la hora de trabajar en el tema. ¿Con alguna sugerencia para la gente, seguramente también, en cuanto al cuidado del fuego? Y, por supuesto, algo que quieras agregar y ya agradecerte por atendernos tan gentilmente. Bueno, en realidad, como sugerencia, para la gente de la zona, le diría que tengan cuidado de las condiciones que se dan, digamos, cuando tengamos periodos largos de sequía, digamos, de altas temperaturas y de viento, evitar el fuego. Y si hay, llamar inmediatamente a los bomberos, porque un fuego que es pequeño en un momento puede causar un desastre, digamos. Más allá de las forestaciones, tenemos que tener en cuenta que anualmente se pierden kilómetros de alambrados, casas de terreno en zonas rurales. O sea que es una problemática bastante importante. El fuego, me gustaría aclararlo, no está prohibido el uso en la provincia. Lo que nosotros queremos es que se use en forma racional para evitar daños a terceros.